Sí, muy buenas noches, 3 de noviembre del año 2022, son las 6.35 minutos de la noche, casi las 7 de la noche. Y es que aparentemente hubo un accidente y el departamento de bomberos, bomberos están tratando de rescatar a la persona que está dentro de ese automóvil. Señores y señores, estamos en Trimo, Iruandar Avenue, no nos permiten acceso a ese, acercarnos más, porque están intentando sacar a esta persona y es muy peligroso que nosotros nos acerquemos a ese lugar. Nosotros les vamos a estar al corriente de esta noticia, señores y señores, que sucedió aquí en este accidente y por qué y cuándo y cómo ocurrió este accidente. Aquí, desde Iruandar Avenue y Trimo Amillo, les informó Rafael Ángel Pérez. Que pasen muy buenas noches.